Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. Clasificación del derecho. En cuanto a la clasificación del derecho, hay que aclarar que no hay un único criterio de clasificación. Hay tantas clasificaciones y criterios de división que si el derecho fuera una serie de televisión, sería el Super Sentai. Pero bueno, estas clasificaciones son según las necesidades de orden práctico. Algunas agrupaciones son las siguientes. Desde el punto de vista del sistema a que pertenecen, desde el punto de vista de su fuente, desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez, desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez, desde el punto de vista de su ámbito material de validez, desde el punto de vista de su ámbito personal de validez, desde el punto de vista de su jerarquía, desde el punto de vista de sus sanciones, desde el punto de vista de su cualidad, desde el punto de vista de sus relaciones de complementación y desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares sí lo sé son un chingo así que empecemos esto se va a poner feo clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista del sistema a que pertenecen esta clasificación se refiere al país al que pertenece dividiendo los preceptos del derecho en nacionales y extranjeros aunque hay ocasiones en que dos o más estados adoptan la misma norma mediante un tratado a esas normas se les da la denominación de derecho uniforme clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su fuente las normas jurídicas pueden ser formuladas por órganos especiales como los que integran el poder legislativo a estas se les da el nombre de leyes o normas de derecho escrito también pueden derivar de la repetición más o menos reiterada de ciertas conductas a las que se haya vinculado el convencimiento de que son jurídicamente obligatorias a estas normas derivadas de la costumbre se les conoce como normas de derecho consuetudinario o no escrito a las que surgen de la actividad de ciertos tribunales se les conoce como normas de derecho jurisprudencial clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez el ámbito de validez de las normas del derecho debe ser considerado según Hans Kelsen desde cuatro puntos de vista el espacial el temporal el material y el personal el ámbito espacial de validez es el territorio donde la norma tiene validez y puede ser general o local general cuando se aplica a todo el territorio del estado y local cuando sólo se aplica en una parte del territorio como ejemplo tenemos la constitución mexicana que es general y las constituciones de los estados son locales el ámbito temporal es el lapso de tiempo durante el cual la norma conserva su vigencia algunas normas son de carácter transitorio y sólo tienen validez para solucionar un problema determinado por ejemplo supongamos que durante los juegos olímpicos de 1968 méxico no contaba con el presupuesto suficiente para hacer frente al gasto que implicaba ese evento así que se inventa un impuesto por tener automóvil al cual llamarían tenencia este impuesto sólo tendría una vigencia de dos años al transcurrir ese tiempo la norma deja de tener validez pues así se ha creado sería ridículo y casi criminal extender su validez hasta no lo sé 2012 eso no podría pasar porque sería ilegal y las autoridades mexicanas jamás actúan con ilegalidad ni son corruptas no nunca bueno el ámbito material se refiere a la materia que regula ya saben laboral civil mercantil fiscal administrativa y el personal hace referencia a los sujetos a quienes obliga la norma puede estar dirigida a un grupo determinado como pueden ser servidores públicos profesionistas comerciantes docentes civiles militares de tal forma que sólo afecta a un sector específico de la población clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez las normas jurídicas pueden ser de vigencia determinada o indeterminada las de vigencia determinada son aquellas cuyo ámbito temporal de validez formal se encuentra establecido de antemano las indeterminadas son aquellas cuyo lapso de vigencia no se ha fijado desde un principio clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su ámbito material de validez esta clasificación tiene su fundamento en la división del derecho objetivo en una serie de ramas las normas se agrupan en reglas de derecho público y de derecho privado son de derecho público las ramas del derecho constitucional administrativo penal procesal internacional y en general cualquier ordenamiento jurídico que tenga por objeto regular el ejercicio de los poderes del estado el derecho privado se conforma de las ramas del derecho civil mercantil laboral y cualquiera que regule las relaciones de los individuos en defensa de sus intereses particulares aunque hay algunas materias que no siempre se clasifican igual por ejemplo hay quienes consideran que el derecho laboral y agrario pertenecen al derecho público clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su ámbito personal de validez se dividen en genéricas e individualizadas las genéricas son las que obligan o facultan a todos los comprendidos dentro de la clase designada por el concepto sujeto de la disposición normativa por ejemplo una ley que obliga a los patrones a registrarse en una base de datos de la secretaría de hacienda únicamente los sujetos denominados como patrón estarían afectados por esta ley las normas individualizadas obligan o facultan a uno o varios miembros de la misma clase individualmente determinados siguiendo con el ejemplo anterior si la ley mencionada sólo aplica para los patrones de la industria del calzado eso deja a todas las demás ramas industriales sin obligación de cumplirla clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su jerarquía usando la pirámide de las normas de hans kelsen el orden jerárquico normativo se compone de los siguientes grados normas constitucionales normas ordinarias normas reglamentarias y normas individualizadas clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de sus sanciones inspirado en doctrinas romanas los preceptos del derecho se dividen en cuatro grupos desde el punto de vista de sus sanciones legues perfecta son leyes perfectas las que tienen por objeto anular los actos que se opongan al precepto legal por ejemplo cuando se intenta vender una cosa que no esté dentro del comercio algunos autores suelen distinguir tres grados de invalidez inexistencia nulidad absoluta y nulidad relativa legues plus quan perfecta las leyes más que perfectas son las que además de volver nulo el acto imponen una reparación del daño y cuando no es posible restablecer las cosas al estado en que se encontraban se impone una sanción pecuniaria o sea en dinero legues minus quan perfecta leyes menos que perfectas son las que no impiden que el acto produzca efectos jurídicos pero hacen al sujeto acreedor a un castigo por ejemplo imponiéndole daños y perjuicios legues imperfecta las leyes imperfectas son las que no se encuentran provistas de sanción estas son meras recomendaciones pues aunque prohíban ciertos actos en caso de que se produzcan dichos actos son igualmente válidos y carecen de sanción clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su cualidad esta clasificación divide las normas en positivas y negativas o prohibitivas son positivas las que permiten cierta conducta acción u omisión negativas las que prohíben determinado comportamiento acción u omisión clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de sus relaciones de complementación generalmente las normas jurídicas tienen por sí mismas sentido pleno pero hay algunas que sólo poseen significado cuando se les relaciona con determinados preceptos cuando una regla de derecho complementa a otra recibe el calificativo de secundaria las complementadas por su parte se denominan primarias las normas secundarias no encierran una significación independiente y sólo podemos entenderlas en relación con el precepto que complementan son normas secundarias las de iniciación duración y extinción de la vigencia estas normas son las que usualmente funcionan como artículos transitorios las declarativas o explicativas estas normas tienen como fin explicar o definir algún término empleado un ejemplo al hablar del derecho de alimentos la norma declarativa es el artículo que explica que los alimentos comprenden la comida el vestido la habitación los gastos médicos y en el caso de menores también incluye los gastos de educación las permisivas estas normas establecen excepciones a la ley por ejemplo un artículo que permita que las empresas de nueva creación no paguen impuestos durante su primer año las interpretativas estas normas son el resultado de la interpretación de un precepto legal hecha por el legislador respecto de una nueva ley las sancionadoras son las que establecen el deber de los órganos del estado para imponer al violador de la ley tal o cual castigo establecen las penas en las que incurren los que faltan a la ley clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su relación con la voluntad de los particulares normas taxativas y normas dispositivas son taxativas aquellas que obligan a los particulares a cumplir con determinada conducta independientemente de su voluntad tenemos por ejemplo el artículo 31 de la constitución mexicana que dice son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos así de la federación como de los estados de la ciudad de méxico y del municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes las normas dispositivas por otra parte pueden dejar de aplicarse por voluntad expresa de las partes a una situación jurídica concreta por ejemplo omitir en un pagaré los intereses moratorios y así terminamos con este tema yo me despido